Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, el proyecto de costura, también tenemos el proyecto con los niños del Semillero Guatemala y también tenemos el proyecto con dos personas mayores que necesitan operarse la vista. Ya sabéis, nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy sí nos vamos a ir ya al lío de lío. Madre mía, qué cansancio de mostrar nuevamente que fue Sonia y María las que me buscaron. Es que esto parece que ya esto a mí ya me produce aburrimiento y se los digo ya. Y miren que mi voz es aburrida. Como muchos dicen, uy, qué voz más aburrida. Y a mí me produce tanto aburrimiento tener que explicar una y otra vez que quienes me buscaron fueron Sonia y María. Si no, yo cómo iba a obtener el número de ellas. Es que no se ponen a pensar o no usa la lógica. Segundo, yo nunca dije Mario está haciendo la casa de Sonia. Siempre decía que detrás de mí había un ángel con corazón de oro que estaba poniendo el 70% y los demás suscriptores de mi canal que también ayudaron. Yo en ningún momento lo he negado. Yo en ningún momento me he puesto banderitas. En ningún momento yo he dicho lo estoy haciendo y lo he repetido una y mil veces. Lo que pasa es que cuando uno es ignorante no investiga. Cuando uno no quiere progresar en la vida y se quiere estar mascando chicles como un chancho, como decimos. Y no tiene ni educación y solo dice tonterías por decir y no investiga. Porque él cree que todo gira en torno a él. No, querido. Mira, a mí me importa un bledo lo que tú comes o dejas de comer. Yo hablé de ti porque a mí no me parece que se lucren con los niños. Y eso lo tengo que decir. Eso lo dijo Sonia. También lo piensa María que tú te has lucrado con los niños. Es cierto, les llevaba víveres pero también te llegaban remesas. Y mejor no digas que nunca pediste para la operación de Marcelita porque sí lo hiciste. Y ahí está la hemeroteca. Hay que tener memoria, hay que tener memoria. Bien dicen que más rápido cae un mentiroso que un cojo. Por eso muchas veces hay que pensar antes de decir una tontería. ¿Por qué? Porque quedamos en ridículo. Y qué pena quedar en ridículo cuando tienes muchas personas que te miran todavía. Aunque no como antes que llegabas a 30.000, 50.000 vistas a costa de los niños. Que gracias a Dios por algo pasan las cosas. Yo no me alegro que se los hayan llevado. ¿Vale? Eso también lo tengo que decir. No me alegro. Pero los expusieron mucho y se lucraron mucho con la imagen de los niños. Y eso lo tengo que decir. Y lo digo siempre. ¿Vale? Y si yo fuera tan miserable como tú dices. Sabes que tu suegra se contactó conmigo por WhatsApp. Y yo le dije no, no me interesa. Porque yo que yo sepa usted no estuvo con ella. Y ella se crió con el papá. Imagínate que si hubiera sido tan miserable. Lo hubiera grabado y le hubiera dicho. Hagamos este video y dígame qué piensas. Para que veas. Para que veas. Y mira, si fuera tan miserable. Hubiera subido el audio que me envió María. Sí, la que te buscó ayer. Donde María. Donde tú le dices a María. Que lo de Chadi. Y tú con Chadi es algo normal. Porque tú sabes que María le tiene mucha inquina a Chadi. Ahorita vas a ver la conversación. Y vas a ver que ella es la que me mandaba las imágenes. Y ella me decía. Haga esto. Diga esto. Etcétera, etcétera. A ver qué piensa tu chiquilla del alma. Cuando veas que estás con la enemiga número uno de ella. Pero bueno, bueno. ¿Qué se van a hacer? Dicen Dios los cría. Y ellos se juntan, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Pero que te cuente ella. O no te envío toda la conversación. Solo te envío los vouchers. Es que esos vouchers que tú tienes. Yo también los tengo. Y también tengo los vouchers de la suscriptora. Yo sé cuánto se gastó en esa casa y todo. Ella dice que son 50 mil que exales. Que le ha dado a Sonia. Para la casa. No. Allí miente. Aunque hay vouchers. Sabéis por qué les voy a decir. Porque yo tengo todo lo que se gastó en la casa. Y en la casa no se gastaron ni 40 mil que exales. No llegó ni a 40 mil que exales. Lo que pasa es que ella le enviaba dinero a Sonia para sus víveres. Porque recuerden que Sonia se fue un mes que no estuvo en mi canal. Y supuestamente ese mes ella le mandaba dinero para sus víveres. Porque no la dejaba ni trabajar. Porque es una mujer así. Que no deja ni trabajar a Sonia. Y entonces también Sonia se compró un celular de 2 mil que exales. Y cositas así. Pero en la casa no se han gastado 50 mil. ¿Vale? Eso también tengo que decirlo. Y tengo que decir que los suscriptores aportaron 10 mil que exales. Para la casa de Sonia. Aunque ella lo niegue. Y aunque Miguel ignorantemente no lo sepa. Y haya metido la pata. Porque queridos. Son suscriptores que también a ti te apoyaron. Y te mandaron remesas. Pero se dieron cuenta que tú te quedaste con mucho dinero. Y se vinieron a mi canal. Por algo será. Porque han visto la transparencia. Digo yo. Porque como a mi nombre no tienen que mandar el dinero. Yo le facilito el nombre de Sonia. Y se lo mandaban directamente a Sonia. ¿Por qué? Porque sería ilógico que alguien me mande dinero a mí en España. Que yo no tengo necesidad de pedir remesas. Yo pido para las personas. Les doy los nombres. Les paso el DPI. Y les envían directamente a las personas. Y tengo muchos testimonios. Y muchos suscriptores que le enviaron dinero a Sonia. Y la cosa era así. Entonces creo que hay que enterarnos un poco de las cosas. Hay que usar un poco la inteligencia. Porque es que si no después quedamos como tontos. Y creo que en esta vida. La inteligencia debe prevalecer mucho. Y mira que soy muy educado. Aunque tú me llamas miserable. Que soy cobarde. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Uy. Pero yo no ando con menores de edad. Ni nada. Ni me he quedado con dinero de niños. Ni me he lucrado con imágenes de niños. Ni me han llegado remesas a mi nombre. Y no digas que no querido. Porque yo tengo muchos vouchers. De gente que le enviaba dinero a Marcela. Y yo les he dicho. No me estén enviando vouchers. Envíenselos a Miguel. Y reclámenle a él. Yo no me voy a meter en esa guerra. Porque esa guerra no es conmigo. A quien le mandaban dinero es a él. Y con quien tenéis que hablar es a él. Y en esos vouchers se suma una bonita cantidad. Es que muchas veces dice un dicho. Que calladitos nos vemos más bonitos. Y yo soy de esa persona. A mí mientras no me chinchen. Y no me tiren de la lengua. Yo me quedo calladito. Porque me veo más bonito. Como dice. Entonces no nos metamos en cosas que no tienen nada que ver. Y también les voy a aclarar. Hoy tenías un en vivo con Sonia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se suspendió? ¿Por qué no le querías pagar a Sonia? ¿Por qué Sonia te estaba cobrando dinerito para el en vivo de hoy? Madre mía. Madre mía. Madre mía, hijo. Tú sabes que Sonia ayer me estuvo llamando. Ya la bloqueaste por llamadas. Porque no quiero saber nada de ella. Y hoy ya me llaman de otros números directamente desde Guatemala. Déjenme decirles que estoy bloqueando los números. Y que no me jodáis la vida. Que no voy a contestar llamadas. Así que paso olímpicamente. Pero les vamos a dejar la prueba de que Sonia me llamó. Para que vean que aquí hablamos con prueba. Pero Sonia, ¿qué crees? No, hija. Sonia, tu momento ya pasó, querida. Y yo ya no te voy a volver a ayudar nunca más en la vida. Ni te voy a hacer otro favor. Lo siento. Yo no soy rencoroso. Pero no soy idiota. Yo tengo dignidad. ¿Vale? Yo tengo dignidad. Me he ido al diccionario. Y he buscado el significado de dignidad. Y entonces, hoy que ya lo tengo bien presente en mi memoria. Digo, no voy a caer más contigo. Lo siento. Que Dios te bendiga. Que Dios te acompañe. Y ya está. Así que ahora vamos a ver. Y les voy a mostrar cómo fue que Sonia se contactó conmigo. Y María, y no inventes, hija. Que yo te he mandado a investigar a tu escuela de estudio y te he robado los datos. No, querida. No, querida. Haz memoria de lo que hemos hablado. Haz memoria. Haz memoria. Con eso te digo todo. Así que vamos ahorita a ver. Para que vean que fue Sonia y María las que me buscaron a mí. Como aquí hay que aportar pruebas. Aquí hay que hablar la verdad. Y aquí hay que subir pruebas. Pues como Sonia dicen que dijo ayer de que yo había sido el metiche. Que la había contactado. No, querida. Fuiste tú. Y aquí le estoy mostrando al público. Porque yo hablo con pruebas. Mire. Si algo yo tengo es que yo siempre enseño pruebas. No hablo por hablar. Porque por hablar puede hablar hasta cualquier gente. Porque por hablar todos tengan un boca y lengua. Y podemos decir cualquier gilipolle. Eso también tenemos que tenerlo. Claro que por hablar va a hablar todo el mundo. Para que vean que ella me empezó a escribir el 27 de enero. Preguntándome. Es Mario, ¿verdad? Mándeme su comentario y todo eso. Y miren todo lo que me decía. Me llamaba. Yo le puse el 27 de enero o en las noches. Llevamos 8 horas de diferencia. Y le dije que ahí habláramos después. El 28 de enero ya me seguía llamando. El 29 yo seguía sin contestar. El 31. Todo eso yo seguía sin dar señales de vida. Por eso ella me escribía todo eso. Y todo esto. Ve. Me mandaba fotos. Porque. Pero era ella. No yo se las pedía. Como estaban diciendo ahí que yo pido fotos. No. Ella las mandaba. Yo para ahí le voy a pedir fotos. Ni que tuviera algún interés sexual en las personas para pedir fotos. Y ve. Yo le pongo el 1 de mayo. Viernes le llamo. Es que estoy de cumpleaños. Estoy en una cena. Y todo esto. Para que veáis. Para que vean todo esto. Como es que ya dice de que yo es el que me metí de metiche. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Hay un video donde ya expliqué todo esto. Por eso aquí solo voy pasando. Para que veáis. ¿Verdad? Quien me llamó. Y todo eso. Ahora vamos a ir con nuestra querida María. Para que veáis que fue ella quien me contactó. También. Hay que tener memoria. Querida. ¿Verdad? A punto. F punto. Que dice. De que como. Hija. Fuiste tú quien me contactaste. El 4 de febrero. Porque tú me habías escrito. Porque ya los del 2 de febrero ya se borraron. Y yo te pregunto. ¿Qué ha pasado? Y ella me dice. Bueno. El problema viene. Que soy Miguel. Y esta señora. Al parecer se han estado comunicando con esa señora. Cocina con Flory. Que su Instagram es vida con Flory. Y esta señora publicó todas las conversaciones. Que había tenido toda esta señora. Porque ella era muy fanática de doña Flory. Y ella el 5 de mayo me escribe. María. Miren. María dice. Bravo. Estamos haciendo la diferencia. Me siento orgullosa de que usted sea psicólogo. Es usted un caballero que defiende mucho a nosotras las mujeres. Pero lamentablemente nuestra sociedad machista que tenemos con ese tipo de hombres. Yo vivo en NJ. Pero soy salvadoreña. Ella me escribe en inglés. Y dice. Quite mi nombre. María. ¿Vives en Estados Unidos? Sí. ¿Y eres de El Salvador como yo? Sí. Esa es mi real información. Ah vale. Somos paisanos. Y dice. Así es. Siempre dejo huellas y tratamos de hacer la diferencia. Le digo yo. Y ella me dice. Viendo a Soy Miguel. Me hiciste. Me hice adicta a ver esos guatemaltecos. Pero después que fui viendo lo asqueroso que ese hombre ya ni sigo a nadie. Madre mía. Te llaman asqueroso. Sí, sí, sí. La que te filtró los vouchers ayer. Madre mía. Ayer eras Miguelito. Y a mí me dice que eras el asqueroso, el pedófilo que andabas con Chadia. Madre mía. Por eso digo que antes de quedar como un payasito de circo hay que saber la realidad. Y ella me dice. De hecho, yo ayudé a Doña Rosa. Pero Miguel no sabe que soy yo. Porque al principio yo pensaba que sí realmente era que ayudaba a los niños. Pobre. Pero no esa gente creo que vive hasta mejor que yo que vivo en Estados Unidos. Sí, sí. Se refiere a ti, Miguel. Y yo le dije. Sacaron un video donde investigan cuánto ganan los youtubers. Y ponían que Miguel se embolsaba alrededor de 7 mil dólares. Ahí está el video. Es un canal que analiza cuánto ganan los youtubers. Eso lo dije porque rondaba un video. Yo lo dije. Y ella me dice. Qué bueno. Ojalá esa buena vida que tiene se le acabe a eso. Porque eso vive mejor uno aquí que en Estados Unidos. Digo, sí, ese hombre ha recibido miles de dólares, dice ella. Pero cuando yo le mandé a Doña Rosa, yo lo hice que le haga un en vivo. Cuando le entregó todo porque dicen que él recibe dinero y no entrega todo. Sí, la que te mandó los vouchers. Mira cómo habla de ti. Y yo le puse. En el caso de Marcela, nunca dio cuentas cabales. Y le hizo unos 15 años cutre. Ni vistió a la familia de Marcela. Y él me pone. Obvio. Yo lo sé. Pues eso hace. Lo llevaron a Miguel. Me beneficio. Porque el dinero que gastaba y tenía que gastar. Que él se quedó con esa niña. Le ayudaba mucho. Ahora un teatro. Tiene que ayudando a Sonia y a Doña Rosa. Usándola para buscar vistas. Sí. Y mira si mencionan hoy lo del dinero. De la operación de Marcela. Hoy callado se queda. Y ella me dice. Ese hombre se quedó con ese dinero. Porque a esa niña le llegaba mucha ayuda. Sí, sí, sí. Tú que ayer la estabas defendiendo. Mira cómo te pone a parir. Seguimos. Porque es que habla mucho de ti. Dice. Y Doña Rosa y Sonia. Como no entienden. No piden cuentas. Obvio. Si está metido en tanto problema. Dice. A mí me han dicho que reunió 15 mil dólares. 15 mil dólares. Eso me habían dicho. Pero yo no lo puedo asegurar a ciencia cierta. Porque a mí solo tengo unos vouchers. Que reúnen buena cantidad. Que no los puedo decir. Porque creo que no me compete a mí. Se los tienen que mandar a él. Y exigirle cuentas a él. Son tontas esas dos mujeres. Dice. Ese hombre no las está ayudando. Dice. Yo no te sé decir si es real al 100% la información de los 15 mil dólares. Cuento porque no lo tengo. No lo hago público porque no lo tengo bien confirmado. Más de 15 mil me dice ella. Porque él cada vez que decía que no hay dinero que falta. Y nunca le hizo nada. Pues yo iba a pedir el número de doña Rosa y Sonia. Pero no lo hice. Porque él no sabe que soy yo. Porque yo le comentaba mucho en su canal. Ya no. Yo tengo miles de cosas importantes. Para dedicarle tiempo a ese asquerosísimo hombre. Desde que dejó la muchacha. Ya no me gustó. A mí me ha escrito. Y ella me dice. Yo tengo el número de Miguel. Y yo le pongo que a mí me ha escrito un número de Guatemala. Que me dicen que Sonia. Pero como dicen que no puede escribir. Y ella me dice. ¿Quién le escribió? Tengo mis dudas. Como yo he ofrecido ayudar a Sonia si se quiere venir a España. Y ella me dice. Sí. Ella no puede. Pero su hermana María sí sabe escribir. Me dice. Voy a esperar que me vuelvan a escribir o a llamar. Porque me escribió y llamó. Pero yo estos días como andaba con él en mi cumpleaños estaba muy liado. Y ella me dice. Que esa muchacha Sonia da pena. Porque se creció abusada. Y a todo le tiene miedo. No tiene la personalidad de tomar sus propias decisiones. Y yo le digo. Sí. Por eso yo he ofrecido mi ayuda. Y dice. Yo si usted se comunica con ella. Me gustaría ayudarla con su terapia y su psicólogo. Pero no quiero a Miguel que esté diciendo que él lo está haciendo. Cayó el gordo. ¿Quién me ofrece la ayuda para ayudar a Sonia? Ella. Ella, ¿verdad? No fui yo. Como ella dice que yo que la presionaba. No, querida. Fuiste tú. Y yo le pone. En traerla. Conseguirle un trabajo que a los dos años le den la residencia. Y vaya a recuperar a sus hijos. Ya con una estabilidad económica. Ese era el proyecto que yo tenía con Sonia. No lo de la casa en un principio. Y dice. Sí. Esa niña necesita que la ayuden. Miguel solo las está usando. Dice. Yo si ella acepta será todo en mi bolsillo. No pediría ayuda. Y ella me dice. Sí, por eso yo he tratado de contactar a usted. ¿Ven? Sí, por eso yo he tratado de contactar a usted. La que me ha contactado es ella a mí. Y yo le digo. Ni tampoco estará obligada a grabar. Aquí hay muchos psicólogos que la pueden ayudar. Dice. Porque yo le había dicho a Miguel. Que yo le iba a mandar para que fuera a la escuela a los niños. Si usted pudiera contar a ella para ayudar. Porque me gusta el bebito. Yo le había dicho a Miguel. Hay que mandar a los niños a la escuela. Este año iban a empezar. Y yo le puse. Si no le dan a los niños. Yo creo que se debería de venir a España. Y en dos años trabajar y hacer papeles. Luego luchar por sus hijos. Hacerles papeles españoles y traérselo. Y ella me dice. Pues ojalá pueda contactar a ella. A ver si la podemos convencer. Si no le dan a los niños. Si se los dan sería de apoyarle y montar un negocio. Le dije yo. Y ella me dice. Si Sonia le aceptara. Ella quería que la trajera a Estados Unidos. Pero yo por eso no lo consideré. Dice. Porque con tres niños es difícil que se venga a España. Eso siempre le dije a Miguel. Que yo ayudaba para poner un pequeño negocio. Antes de que le quiten a los niños. Pero a Miguel no le convenía. Y por eso pasó de eso. Yo dice. Yo lo planeé hace mucho tiempo. Pero Miguel nunca. Claro. Por eso yo quería su número de Sonia. Pero por qué no quise que Miguel supiera. Que era yo. Si hoy vi un video. Dice. Donde Romario de Alochapín. No sé si es verdad. Que le está buscando una casa. Sí. Dice. Son dos mil euros. Le pongo yo que invertiré para traerla. Más quinientos que debe de traer. Dice. Si quiere yo le escribo a Miguel. Que me dé su número. O no sé si me bloqueó. Ojalá que sí. Porque ya Miguel no. Por eso yo estoy buscando otro medio de ayudas a ella. Dígale que usted y alguien más. Que ya le había ayudado. Quiere seguir ayudando. Ven. Que ella me dice. Si me parece buena idea que se mude a España. Pobrecita. Y después me mandó. Una captura. De una conversación que tuvo con el grupo de Miguel. Dice que ya le mandó para los tamales en diciembre a ella. Si Miguel no sabe que es ella. Sí. Pero lo hice que hago un en vivo. Para yo verlo. Porque yo no luego ver sus comentarios en YouTube. Dice. Estoy viendo el en vivo de Marvin. Que fue insultar a la muchacha. Que y le. Sí. Yo vi todo. No sé por qué estas mujeres le aguantan tanto a esos hombres que no sirven. Ese hombre ya parece que tiene problemas mentales. Se comporta como un niño que no sabe lo que hace. Y aquí podéis ver cómo habla, cómo habla y cómo habla de Miguel. Dice. Ven. Puedes ir leyendo. Dice. Miguel me hubiera escuchado que hace mucho que dije que ayudaba. Ella culpa a Miguel de todo lo que le ha pasado a Sonia. Y ayer se contactó con él. Ella me filtraba. Ve. Informaciones. Ella me mandaba también muchas cosas. Ella me pasaba fotos de, miren, me pasaba fotos de Miguel. Ve. Ve cómo me pasaba las fotos de Miguel. Me pasaba los videos de él. Y me pasaba otros videos de otros canales para que vayáis viendo. Ve. Mira. Ella me iba pasando todos los videos donde salía Sonia. Y también los de Kaylee porque al principio apoyaba a Kaylee. Y me iba pasando las fotos de Chadia. Uy. Listo. Verdad. Yo creo que las pruebas hablan más que las palabras. Ahora, yo creo que antes de tirarse al agua hay que informarse. Y tengo toda la conversación. Dile que te envíe todo cuando me envió tu información porque ya sabe tu dirección. Todas las fotos que me envió de Chadia. También dile a Sonia si hacéis un en vivo que te diga todo lo que Sonia me contaba. Porque hay testigos y hay pruebas de cómo Sonia me contaba que tú llegabas con Chadia. Se quedaban en el carro. Y tantas y tantas cosas más que contó Sonia. A ver si tiene valor de contártelos cuando tú la lleves. ¿Vale? Yo creo que en la vida hay que ser honestos. Y yo valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Así que creo que calladitos nos vemos más bonitos. Y no nos metemos en tantos problemas. Y en tantos líos que al final y al cabo no traen nada bueno. Y que al final y al cabo a quien perjudican y dañan yo no voy a gastar mis energías. Yo ya he dicho que para mí Sonia es caso cerrado. Y la que quiera demandar, si María quiere demandar, bienvenida a esa demanda, querida. Pero esa foto, tú sabes cómo llegó. Yo no me he tenido que meter en nada. Fuiste tú. Así que no te vengas a ser la que no sabes. ¿Vale? Que hablamos mucho y de muchas cosas. Y tú sabes que si yo fuera malo lo contara. Pero no. Esas cosas irán hasta la tumba. Porque yo sé guardar secretos. Así que nada, cuídense mucho y suscríbanse a mi canal.